Se puede volar, hoy tienes que despertar ¿Cuántas copas se han fabricado a lo largo del campeonato? 8 de la mañana con 2 minutos, que bueno que continúa con nosotros aquí en Viva la Mañana Y tenemos muy buenas noticias para aquellas personas que quieren ser mejores en todo el sentido de la palabra Ahora recuerde usted, hablar español para triunfar no basta, no, 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 hay que ser bilingües y más si se puede Y para eso tenemos que tener los aliados perfectos a la hora de aprender el inglés Y hoy tengo el gusto de que me acompañe la licenciada Lili Kiskinay, que es de Natural English Que nos tiene toda esta información de este método, que es de verdad lo mejor de lo mejor de lo que hay en Guatemala ¿Cómo estás? Bienvenida Viva La Mañana Gracias a Dios, bien contenta, agradecida y por casi ya terminar un mes más Un mes que se nos está yendo, pero las oportunidades uno ya no las puede dejar pasar Como hablar inglés, que es el idioma de comunicación universal Y hay personas que han iniciado o iniciaron el año desde enero diciendo en este año lo voy a hacer, en este año lo voy a hacer Pero pues no lo han hecho, entonces para eso estamos nosotros como empresa, como compañía Para decirles que en tan solo ocho meses pueden dominar el idioma inglés con técnicas especiales Aprender como niños se puede, en tan solo ocho meses En ocho meses uno ya está hablando, pero bueno, hemos sabido y lo hablamos Y todo el mundo sabe de que es importante ser bilingüe, es importante aquí, es importante allá Pero yo te pregunto, ¿por qué es importante hablar inglés? Por supuesto, yo creo que sí, menciono muchas razones, no voy a tardar una hora, sí porque Por trabajo, claro, por trabajo, por universidad, por viajes, estudios Hay personas que no se gradúan de la universidad porque no tienen el TOEFL De igual manera se pierden oportunidades de ascenso, los niños que en el colegio se les dificulta Las amas de casa que quieren ayudar a los hijos pero no saben cómo porque de igual manera no lo dominan Realmente toda persona necesita aprender inglés porque el idioma inglés es el idioma de comunicación universal Y es una inminente necesidad de hoy en día Hoy en día ya no es si quieren, es que tiene que hacerlo por todo lo mismo Claro, es parte de la vida Exacto, claro, parte de la vida y en ocho meses lo logramos porque le enseñamos con técnicas de superaprendizaje Y un sistema natural, aprender como niños, así como aprendimos nuestro idioma natal Por eso son cuatro meses enfocados primeramente en conversación Que la persona hable, entienda, converse primero y luego corregir en los siguientes cuatro meses Con lectura, escritura y gramática porque siempre aprendimos el español en el colegio Luego nos corrigieron, pero no podemos corregir un idioma que no se habla ni se entiende Por eso va paso a paso ¿Sabes qué es lo mejor? Dejamos en paz a la persona hasta que tenga la preparación para la prueba TOEFL Qué gran peso curricular representado hoy en día Bueno, pero esto es lo que tú decías ahorita, en ocho meses ya la persona está hablando en inglés Esto es las personas que tienen cero inglés o hay personas que tienen algún conocimiento Ustedes le hacen algún examen previo y en base a eso pueden ir cambiando O lo mejor es tomar los ocho meses, ¿cómo lo manejan ustedes? El programa dura ocho meses, ya sea que la persona sepa nada o sepa algo La garantía igual la tiene, de que en ocho meses sí o sí lo puede aprender Obviamente sí recomendamos que aproveche el programa completito porque es un programa integral de ocho meses Más sin embargo también se le puede hacer una ubicación a cada persona que considere tener ahí un nivel de inglés un poquito adecuado ¿Verdad? Claro Sabemos, Lili, que hay muchas empresas que te ofrecen esto Hay muchas empresas que te ofrecen que hay, usted va a aprender a hablar inglés en dos meses Y yo, pues, ¿cómo va a ser posible? No, nadie Si fuera de fácil, qué alegre sería, pero de verdad, o sea, cuando tú decís ya de ocho meses en adelante Te das cuenta de que sí puede ser algo verdaderamente interesante Pero hay muchas empresas que te ofrecen este servicio ¿Qué diferencia hay entre Natural English y las demás empresas que te ofrecen esto? Claro, realmente hay muchas diferencias, pero hay una importante y la diferencia es que sí aprendes Sí, que no estudias inglés, que es a lo que normalmente estamos acostumbrados De hacerlo en dos, tres, cuatro, cinco años, entonces ya se vuelve como una carrera Estudiar, estudiar, estudiar inglés, y no lo dominan, hay personas que tienen pánico escénico Tienen coeficientes gramaticales, pero realmente a la hora de querer hablarlo, no lo logran Entonces, la diferencia es que sí aprendes a hablarlo en cuatro meses, en ocho lo dominas Pero hay algo espectacular, tenemos una promoción muy especial Y esto es para las primeras 25 personas que reporten la entrevista Van a obtener un 50% de descuento del programa completito de inicio a fin Los ocho meses, preparación de TOEFL Ahí le incluye su material que está viendo acá en pantalla Le incluye todito, la alta asesoría Y lo más importante, que no sale del programa si no es hablando inglés Es para las primeras 25 personas que reporten la entrevista Un 50% de descuento O pueden enviar mensajitos de texto con la palabra inglés y su nombre al 4542-9033 También, si es tarjeta de visa o Mastercard Puede obtener el beneficio de ingresar a un familiar completamente becado Completamente sin costo Es una promoción que estamos aplicando a fin de mes Para que la gente sepa invertir, invertir en superación, en capacitación Y sobre todo para lograr esa meta que hayan dejado pendiente Bueno Lili, de verdad nos gustaría seguir hablando más Tenemos poco tiempo, pero me encanta esta promoción Y el teléfono al que usted puede llamar es el 2314-2000 O enviar un mensaje de texto al 4542-9033 con la palabra inglés Y va a aprovechar usted esas promociones que Natural English tiene para nosotros Las primeras 25 personas, el 50% de descuento Las primeras 25 personas que llamen a partir de ahorita y reporten esta entrevista O también las personas con esta promoción de visa o Mastercard Un familiar totalmente gratis Lili, muchísimas gracias de verdad Gracias a ti Sabemos de que ahorita van a empezar los mensajitos y las llamadas No, y no solo eso, porque también los horarios, las sedes son muy accesibles Solo son 3 horas por semana Así que si quieren averiguar más, tienen que marcar 2314-2000 ¿Algún correo, alguna página de internet? Sí, es naturalenglish.co .co .co, sí Excelente, muchas gracias Lili por esta información Y seguro muchas personas van a estar llamando Por supuesto que sí La próxima la vamos a hacer en inglés En mandarín Bueno, vamos a seguir con más 8 de la mañana con 8 minutos Yo a usted le tengo una excelente recomendación Para todas las personas que tienen niños pequeños Que andan jugueteando, que andan comiendo y que se manchan la ropa O para los jóvenes que están jugando fútbol ahorita Y se manchan ese uniforme a la hora de jugar en tierra o en la grama O cualquier mancha que usted tenga en su ropa, tranquilo Olvídese de esas manchas y todo lo sucio que se ve de las ropas Porque ya llegó rendidor Olvídese de los residuos también que deja el detergente en polvo Porque con el nuevo rendidor líquido Poder en gel se limpia profundamente sin dejar huella ¿Para qué? Para que las manchas no lo detengan a usted Manchas tiene que decirle adiós a ellas Todas las manchas difíciles porque con el nuevo rendidor líquido Poder en gel penetra directamente en las fibras de la ropa Limpiándola en un instante Además el aroma del nuevo rendidor líquido es excepcional Lo puede sentir profundamente desde el inicio de su lavado Así que ya lo sabe Por favor a utilizar rendidor para que su ropa no solamente se vea bien Luzca bien, sino huela muy bien Ocho de la mañana con nueve minutos Nos vamos del otro lado del set Con alguien que es verdaderamente hermosa Y la ropa que tienes presa Gracias Bayron Sí, la verdad es que miren Estoy un poquito agripada Viene con la época la verdad El calorcito, la lluvia Pero me siento bien ¿Y por qué me siento bien? Bueno, porque cuando uno luce bien Cuando uno se viste como debe vestirse Uno a pesar de estar acatarrado O quizás sintiéndose un poquito mal Bueno, uno saque esa energía y esa fuerza para seguir adelante Y tengo que agradecer esta mañana al Mint Premium Outlet Claro, por vestirme todas las mañanas Y por este atuendo precioso Me encanta realmente el saquito, la blusa Todo esto lo puede encontrar en Mint Más otros atuendos que usted va a poder realizar Porque ya hay de todo Variedad de marcas a precios increíbles La información aparece en pantalla Los puede encontrar también en Facebook como Mint Y ahora les cuento Tienen grandes descuentos Así es que tiene que aprovechar para llegar al Mint Premium Outlet Y hacer ese atuendo perfecto Con esto nosotros también seguimos las recomendaciones Las buenas noticias Aquí en Viva la Mañana Pintura Sur nos trae una Veamos Pintura Sur Presenta Hola amigos de Viva la Mañana Me encuentro acá en un proyecto más de Pintura Sur Acompañada con Pablo Salguero Quien nos va a dar tips para renovar una habitación Bienvenido Pablo Gracias por invitarnos nuevamente Rocío Pues acá en esta habitación En un dormitorio principal Vamos a aplicar colores en los cuales vamos a querer darle vida Más vida a este dormitorio Y poder quitarle un poco la sensación de frío Y volverlo más cálido Acompáñenos para ver cómo lo vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuéntanos Pablo, ¿cuál fue el paso a paso para el decorado de esta habitación? Para hacer la finalización de todo. Nosotros siempre tenemos nuevas ideas que queremos poder compartírselas a las personas, que pueden comunicarse con nosotros, ahí aparecen los números en pantalla, para siempre tener nuevos proyectos, nuevas cosas con Pintura Sur. Muchas gracias Pablo y ustedes amigos, no se pueden perder nuestro próximo segmento. Pintura Sur presentó... Un millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly, claro que un show con Tuti. ¿Un millón para regalar? ¡Sí! ¡Muy buenas noches! El 16. Otra marca participante se lleva 30 mil quenzales de esta noche, Miriam. Las marcas están aquí, Kotex, Kleenex, Poise, Plenitud, Huggies y Scott. Todas estas marcas participan. ¿Cuántas copas se han fabricado a lo largo del campeonato? Hoy es un día de sol, alegría de sol. Se han fabricado dos copas, una que quedó en manos de Brasil cuando logró su tricampeonato, que posteriormente le fue robada en 1983.